Contigo mismo, yo en lo personal, pues obviamente esos años no me la pasé bien, o sea, pasé por cosas difíciles, estaba en una depresión fuerte, mi papá estaba enfermo, mi abuela estaba enferma, o sea, me pasaron muchísimas cosas y la vida realmente no la planeas, pero yo creo que cuando te entregas y eres honesto contigo mismo, la vida te puede enseñar, yo veo que esos momentos difíciles para mí fueron como un maestro y aquí estoy, con ganas de seguir adelante, ahora ya estoy bien, ahora la tormenta ya pasó y tengo ganas de compartir estos días felices que yo ahora estoy viviendo, pues con el público, pero la verdad es que no hay un plan, o sea, esas cosas pasan y ya. Y los vemos espectaculares y ya.